Continúame en Prove de Tú. Este programa ya sabió que tiene muchos objetivos. Entrede y se torara con eiseraísos emprendedores. Eiseraísos personas valentes que posen en marcha una nueva empresa desde cero completamente. Es el cast del nuestro segundo convidado, Vicente Sagrones, que ha sido valente y ha posado en marcha una nueva empresa que hoy nos cuenta así todos los detalles. Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Prove de Tú. Decíamos en la presentación que uno de los objetivos de este programa es precisamente dar voz a personas como tú, que han sido valientes, que han puesto en marcha su proyecto, su sueño y es tu caso. Cuéntanos. A ver, te comento. Nosotros básicamente nos dedicamos al desbroce, la poda y montajes de vallado. Nosotros llegamos a la parcela y te desbrozamos el campo, te lo podamos y te vallamos todo el perímetro. Tenemos varios tipos de vallado, como podría ser el de simple torsión, el ganadero o el cinegético y nada, básicamente nos dedicamos a eso. Y cuéntanos, Vicente, por qué un día piensas en poner en marcha tu propia empresa y además este tipo de empresa. A ver, yo me he tirado, ya te digo, llevo ocho años en el sector y pues uno se queda en el paro y cuando se queda en el paro piensa en que tiene que mantener a sus hijos, va adelante y pues ¿qué sabe hacer? Pues lo que uno sabe hacer, tirar, desbrozar, montar valla. Pues eso, uno se hace autónomo y poquito a poco va tirando para adelante y mira, a ver qué sale de ahí. Sí, claro. Siempre con ganas, con ilusión, con mucho esfuerzo y además muy valiente por tu parte, ¿no? Porque todos sabemos que vivimos en una época complicada, sobre todo para las nuevas empresas, con lo cual pues se aumenta un poco esa carga de valentía de lanzarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con la empresa? Nosotros con la empresa llevamos seis meses. Ya te digo, nosotros venimos del sector, pero venimos de otra empresa que hemos estado ocho años, pero nosotros con nuestra empresa llevamos seis meses. Y ya te digo, no nos va mal, no nos podemos quejar, como están las cosas hoy en día ya bastante y nada, y eso. Y ahora llega el invierno y lo que se potencia básicamente es el tema del vallado, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué tipos de terrenos son los que trabajáis? A ver, nosotros realmente te montamos en cualquier tipo de terreno. Sí que es verdad que hay terrenos que tienen más trabajo y otros terrenos que tienen menos trabajo. Eso es ir mirarlo y mirando el terreno se saca. Se presupuesta. Se presupuesta sin problema y ya te digo, la faena, tú un vallado lo puedes montar en cualquier tipo de terreno. Lo que pasa es que tiene más coste, menos coste, más trabajo, menos trabajo. Pero lo que es el montaje de vallado, cualquier tipo de terreno es bueno. ¿Y qué tipo de cliente es vuestro potencial? A ver, nosotros solemos trabajar con campesinos, ¿no? Hortelanos que tienen sus campos, que hoy en día, como están las cosas, pues el tema de tener un vallado te da seguridad, ¿sabes? Entonces, también, pues la gente que te suele contratar es la gente que tiene fruta, que tiene campos donde no quieren que le entre la gente y, pues eso. También tenemos clientes que lo que quieren es delimitar la parcela. Igual un cacho es tuyo, otro cacho es mío, tenemos discusión para ver, lo parten por la mitad, se vaya, tú tienes tu cacho y yo tengo el mío. Y vamos, básicamente, ese es el tipo de clientes que tenemos. Es decir, se ponen en contacto con vosotros, se presupuesta sin ningún tipo de compromiso, como deben de ser. Exacto, yo de normal, ya te digo, se ponen en contacto conmigo y yo por teléfono, o sea, viendo los metros lineales que tienen, les doy un presupuesto aproximado. Luego, siempre antes de empezar la faena, se va a mirarla y viendo el terreno y las circunstancias en las que se encuentra, pues ya se le hiciera un presupuesto acorde y se le da fecha para empezar y adelante. ¿Cuál es el plazo de trabajo que soleis dar? A ver, el tiempo se le da acorde de cómo tengas tú la faena, yo es lo que te digo, yo cuando presupuesto doy días de lo que me tarda la faena, si la faena son tres días, hasta el cuarto no doy al siguiente, para que no se me complique y siempre los clientes en la fecha que le des, en esa fecha, que no tengas que, oye, que me complica una cosa y tarda una semana más. Yo siempre les suelo dar unos días para que la fecha que le doy es la fecha que se empieza, que igual te puedo dar de aquí dos semanas, no vienes y me dices, oye, ¿cuándo? ¿mañana? No, mañana no puedo, te empezaré en dos semanas, pero si te digo en dos semanas, en dos semanas te empiezo. ¿Y cuánto tiempo podéis tardar, por ejemplo, en terminar un trabajo? Todo eso depende de los metros lineales que tenga la parcela. A ver, una media de 200 metros lineales que pueda tener una parcela, en tres, cuatro días se quedaría, vallada. O sea, que es relativamente rápido, ¿no? Sí, bueno, también le metemos horas y, ¿sabes? Hacemos nuestro esfuerzo. ¿Cuántos sois en la empresa? Nosotros somos tres, yo y dos chicos que vienen conmigo, que son los ayudantes y que la verdad es que se portan muy bien y son muy trabajadores también. ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? Para que la gente que nos esté viendo sepa más o menos hasta dónde os podéis mover o hasta dónde podéis llegar, el ámbito de actuación de trabajo. Vale, nosotros solemos trabajar por todo lo que es la comunidad valenciana, sí que es verdad que nosotros nos desplazamos por toda España. A la hora de sacarte un presupuesto, si tú lo necesitarás, por toda España te lo sacamos. O sea, que sin problema. Sin problema, vamos. Puertas abiertas, sin fronteras, como diríamos. No, como hemos dicho, antes están las cosas difíciles y nos tenemos que meter a todo. Al final hay que trabajar. Pues, Vicente, nos alegramos un montón. Hemos estado viendo durante la entrevista, se están viendo vuestros trabajos, tanto el principio como el final, porque os dedicáis también un poco a mejorar la situación porque tenga en ese momento, no solo desde cero. Es decir, no solo un campo, vallar un campo sin valla, sino si la valla está mal… Claro, la reparamos, sí. Hacemos reparaciones de vallados que estén destrozados o quizá el viento o las malas temperaturas te lo haya tirado. Nosotros vamos y te lo reparamos. También lo que te digo, antes de empezar a vallar la parcela, si la parcela necesita desbroce o limpieza, nosotros nos dedicamos también a lo que es el desbroce y la limpieza de la parcela antes de vallarla. Claro, hay que trabajar sobre limpio. Claro, muy bien. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pues, eso es importante. Importante es también que nos digas cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Pues, mira, tenemos una tarjeta que ahora después la dejaré para que la pongáis, pero vamos, en el 601-02-0079, preguntas por Vicente y te darán información la que necesites. ¿Repetimos el teléfono? 601-02-0079. 601-02-0079. Vicente, al aparato para todo lo que necesitéis. Trabajos limpios, rápidos, seguros y buenos presupuestos. No hay horario, 24-7. Pueden llamar cuando quieran. Es un círculo maravilloso. Pues, Vicente, muchísimas gracias por visitarnos. Enhorabuena por esa valentía de lanzaros adelante y muchísimos éxitos con la empresa. Nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por darme la oportunidad de expresaros aquí. Creo que me dedico. Claro que sí. Un placer, Vicente. Nada, gracias. Nosotros parem, descansem una miqueta y tornem de seguida. Fins ara.